¡Suscríbete al canal! 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 está muy frío en mi infierno porque no puedes salir yo también siento frío entonces cierra la ventana y vete el calamero mira mis manos mira mis dedos 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 hola ah no ah no yo no aquí ve el ámbito yo no voy a bajar no y 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